cómo comprar Ethereum en TrustWallet. Hola a todos. Bienvenidos de nuevo a otro video tutorial. En el video de hoy os voy a mostrar cómo se puede comprar Ethereum en TrustWallet. Para ello, en primer lugar, abre la aplicación TrustWallet en tu dispositivo móvil e inicia sesión en tu cuenta. Ahora, una vez que haya iniciado sesión, su página de inicio, básicamente, se verá algo como esto, donde usted tendrá que simplemente pulse sobre la opción de compra que está justo aquí. Después de que le proporcionará la lista de todos los diferentes criptocurrencias disponibles en la cartera de confianza. Así que ya que estamos aquí para comprar Ethereum, simplemente vamos a tocar en la opción S. Después de que simplemente elegir la cantidad que le gustaría comprar. Así que por ahora voy a elegir simplemente tal vez 100 dólares por valor de Ethereum. Ahora también le mostrará la cantidad de Ethereum que obtendrá. Así que por 100 dólares estadounidenses voy a obtener alrededor de 0.03888 Ethereum. Ahora usted también puede ver la opción de pago con tarjeta de crédito por aquí. Una vez que toque en él, usted será básicamente capaz de elegir dos métodos de pago diferentes aquí. En mi caso puedo elegir mi tarjeta de crédito o mi Apple Pay. Ahora, dependiendo del método de pago que elija, usted recibirá varios proveedores. Así que en caso de tarjeta de crédito, Mercurio es el mejor proveedor a partir de ahora, ya que da alrededor de 0.03888 Ethereum mientras que otros proveedores como Ramp, Bansat, no da tanto Ethereum. Así que simplemente elija el que tiene la mejor tasa y luego elegir el método de pago. Una vez hecho esto, pulsa en la opción Comprar. Después de eso te redirigirá al proveedor. Así que en mi caso desde que elegí Mercurio me llevó al intercambio, Mercurio, y hoy una vez que hayas hecho eso simplemente tendrás que completar tu compra en este sitio web. Simplemente pulse sobre la opción Continuar. Elija su método de pago. Introduzca su dirección de correo electrónico. Después pulsa en la opción Continuar. Ahora recibirás un código en tu correo electrónico. Simplemente introduzca el código. A continuación, introduzca su nombre y apellidos. Después tendrás que elegir tu método de pago aquí. Así que tendrás que introducir tu número de tarjeta. La fecha de caducidad de tu número de tarjeta. El nombre del titular de la tarjeta y el CBC. No, te sé? Bien.